Hoy estamos celebrando la primera víspera de la fiesta patronal de la Argentina por excelencia, nuestra Madre, la Virgen de Luján. Esa imagen de la Virgen Morena que se quedó, como sabemos, en el río Luján y el pueblo fiel del tiempo se dio cuenta que María quería que ahí se le erigiera un santuario que le da un poco la identidad a nuestra patria. Por otro lado, una identidad que comenzó aquí mismo, en Tucumán, donde se jura la independencia de nuestra patria y por eso es tan importante el próximo Congreso Eucarístico que vamos a celebrar 200 años de esta identidad argentina que la vamos haciendo. 200 años para un país es como decir 20 años de una persona. Nos vamos haciendo, nos vamos poniendo de acuerdo. Todavía somos un país muy joven, con poca historia propia, con mucha así historia de afuera. Muchos de nosotros venimos descendientes de otros países. Pero la identidad católica de nuestra patria se funda aquí en Tucumán, las raíces mismas. Por eso, importantísimo, en este día de nuestra Madre, la Virgen de Luján, hacer una mirada sobre esta realidad nuestra, argentina, cotidiana, de todos los días. Sin ir más lejos, lo que hace la nación es la reunión de familias. Lo que hace la nación es nuestras familias. Y uno puede preguntarse, puede pensar, la patria es expresión de la misma familia, de cómo están las familias, así está la patria. Estas enemistades y rebeliones que hay en la familia también se multiplican, o sea, se hacen un poco más gigante a nivel de la patria, de la nación. Estas cosas las vivimos con distintas crisis de violencia, de falta de cumplimiento de las normas, de las leyes, de los valores, de la palabra. Y las sufrimos cotidianamente. Somos un país nuevo, un país que se está haciendo. También una iglesia metida en este mismo país fruto de la misma sociedad. Los mismos sacerdotes, los mismos obispos, ¿de dónde salen? De las mismas familias, de nosotros. O sea, un poco es la expresión de lo que hay. Esto es lo que somos, esto es lo que hay. El Papa Francisco decía hace poquito, cuiden y respeten la vida, cuiden los extremos de la vida. Un país, una nación, una familia donde no se respeta la vida de lo nacido, la vida de los niños, la vida de los viejos, su dignidad, todo el desarrollo de la vida humana, desde la gestación y hasta el último aliento de vida. Si eso no se respeta, es un atentado contra el derecho fundamental del ser humano. Estos pensamientos nos pueden como poner en orden un poco para explicar qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que está pasando. Hay también una crisis profunda de fe en la misma iglesia, entre nosotros los mismos ministros, en los laicos. ¿Qué duda cabe que hay una crisis de fe si Benedicto XVI hizo un año de la fe justamente porque vio esto? Vio que la iglesia necesitaba volver a la fe. ¿María qué es? Es la mujer de fe. Celebrar a María como en la vocación de Luján es decirle a la Argentina, volvé a las raíces, volvé a los principios, volvé a la fe, porque la fe es lo que le dio identidad a este país. No sé si todos saben que la mitad más uno de los congresales eran curas acá en Tucumán. O sea, la patria nació así y cada vez que queremos transformar, reformar esas raíces y nos vamos por las ramas, nos vamos por otros lugares. Ya no es lo que ha inspirado a los patriotas del momento. O sea, la fe, la religión y el país argentino no se explica dividiendo estas cosas, sino al contrario. Tiene que ser, Argentina tiene que ser, para ser auténtica, tiene que ser volver a sus raíces, volver a eso que le ha dado identidad. Por eso, hablando de la fe, ¿qué es lo que une a Argentina? Porque ¿qué otra cosa nos une? Se dice por ahí, los argentinos descienden del barco. ¿Por qué? Porque la mayoría hemos venido de afuera, tenemos ascendencia de extranjeros. Entonces, ¿qué es lo que aquí nos une? Nos ha unido un grito de independencia, de libertad, una convocatoria mundial para que venga el que quiera habitar en el suelo argentino y trabajar y unirse en esto que es común, la fe. Incluso yo lo pondría como un modelo a nuestro país de cómo se vive en convivencia pacífica las tres religiones monoteístas, porque así ha sido siempre. No se ve eso en otros países, con sus más y sus menos. Puede haber alguna rencilla transitoria, pero mi abuelo era musulmán, yo soy cura católico, tenemos un gobernador judío. Es decir, hay una convivencia que nos une. Y hablando de la fe, hago referencia ahora a ese padre común de las tres religiones monoteístas que es Abraham. Abraham es el padre de las tres religiones monoteístas, del cristianismo, del judaísmo y de los musulmanes. O sea, Argentina tiene una identidad de fe y si pierde esa fe, se divide en la familia, se denigra a la persona, no se respeta la dignidad, se atropella, se atropellan los derechos que los hemos pasado en distintas épocas. No vamos a repasar la historia, pero sabemos de qué estamos hablando. Cuando no se respeta la vida y la dignidad de las personas, los extremos que podemos llegar. Por lo tanto, celebrarla a la Virgen de Luján es meterse de nuevo en la identidad de lo que somos como país. Un país que está dispuesto a recibir a la gente, un país que necesita mucha imaginación y creatividad, que le sobra de todo. Es un país que le sobra de todo. Por ahí hay un chiste medio feo que dicen sobre nosotros, como que Dios cuando creó el mundo le dijeron, pero mira ahí, al final allá abajo dice, le has dado todo, los climas, las tierras, los hielos, los desiertos, le has dado todo a esos de allá abajo, que somos nosotros, los del fin del mundo. Y como que Dios hubiera dicho, sí, pero ya vas a ver que le voy a poner argentinos ahí. O sea, nosotros somos una tierra bendecida. Nosotros como que no tendremos derecho a vivir en la miseria, en la pobreza. Es casi como una afrenta a Dios, decirle a Dios, no tengo qué comer. En Argentina eso es impensable. Digo, en lo que Dios nos ha dado es impensable, porque nos ha dado en abundancia. En las peores de las crisis de la humanidad, Argentina tiene superproducción de alimentos. El mundo está necesitando cada vez más alimentos. Otra vez. Ya en la Segunda Guerra Mundial, Argentina fue proveedora de carne, de granos para el mundo sin meterse en la guerra. Y según dicen los historiadores, que perdimos grandes oportunidades en ese sentido. ¿Por qué? Porque nos falta ingenio, creatividad, identidad, jugarnos por lo nuestro, respetar, respetar la constitución. Fíjate vos lo que te estoy diciendo. Es decir, si somos un país, nos constituimos como país y después la cambiamos a la constitución a gusto y paladar del gobernante de turno. Eso no es serio. Eso no es serio, porque muchos hagan esto, entonces cambiamos la ley y ahora esto ya no es ilegal. Esto se puede hacer, porque muchos lo hacen. O sea, cada vez que atentamos contra la identidad nuestra, estamos socavando los cimientos de nuestra nación. Y cuando hablamos de nación, hablamos de toda la organización que tenemos dentro de la nación. Llámese iglesia, llámese sindicatos, empresas, todo lo que es la actividad humana, todo lo que es la cultura del hombre. Y en todo eso se mete Cristo, porque en todo eso Cristo se metió, haciéndose hombre, para transformarlo. ¿Qué es el cristiano? Alguien que escucha la palabra, que hace que germine en él una mística que es la fe, el seguimiento a una persona que es Jesucristo, y está mandado a ir al mundo a transformarlo. ¿A dónde? En la fábrica, en la escuela, en la calle, en la iglesia, en las casas. Es decir, ¿se dan cuenta cómo la fe está enraizada en nuestra identidad como nación? Los obispos en la oración por la patria pusieron, queremos ser nación, porque la nación es reunión de familias que tienen una identidad común y que tienen objetivos comunes. ¿Cómo nos falta a los argentinos, por ejemplo, los que saben dicen esto? Políticas de Estado. ¿Qué quiere decir eso? Proyectos a futuro que vayan más allá de las personas del momento. Eso nos falta en la iglesia, nos falta en los partidos políticos, nos falta en las comisiones civiles. Somos demasiado personalistas. Dicen que tenemos un sistema presidencialista, como si dijéramos, el presidente es como el rey. Y eso no es democracia. Justamente la democracia es otra cosa. Es la aceptación de la pluralidad con una constitución que marque las pautas de la que nadie se libre, sino que todos se sujeten y no que se cambien como se cambia en camiseta. Bueno, cada vez que nos pasa esto como nación, perdemos. ¿Qué es lo que nos vuelve al carril? Y otra vez la mística de lo que nos ha unido, la independencia. Nosotros los tucumanos estamos orgullosos de vivir en la tierra de la independencia. Bueno, pero independencia de aquel gobierno del turno, de aquel momento, pero ¿y las dependencias actuales? ¿Y las ligaduras que tenemos con otras realidades del momento que no nos hacen libre, en el que seguimos explotando y vendiendo el país? Y eso somos responsables nosotros, los dirigentes. Bueno, estoy hablando así como a gran escala, pero eso se puede aterrizar en las pequeñas comisiones, en los pequeños grupos. Hoy ahora aquí hay reunión de consejo de pastoral y van a venir todos los líderes de los grupitos que ustedes presiden, organizan y manejan. Las mismas cosas que le pasan a ustedes ahí en el grupito donde están, eso multiplíquenlo, pasa en la municipalidad. Multiplíquenlo un poco más, pasa en la casa de gobierno, de la provincia. Un poco más multiplicado, pasa en la nación. Pero es lo mismo. ¿Saben por qué es lo mismo? Porque lo que está mal o corrompido es el corazón. El corazón del hombre. No importa que sea presidente, sea gobernante, sea un delegado comunal o sea el delegado de liturgia. No importa. Es el corazón el que está corrompido. Por eso la fe, hoy celebrada en esta vocación de nuestra Madre de la Virgen de Luján, nos está llamando a cuidarnos entre nosotros. Ese fue el primer mensaje de Francisco cuando asumió y salió el Angelus de aquel día de su elección, del 13 de marzo. Cuídense los unos a los otros. Cuiden la naturaleza. Cuidarnos nosotros. Cuidar los extremos de la vida y el intermedio. El niño, el viejo y todo el desarrollo de la persona. A nosotros nos sobra medios para hacerlo. Lo que nos falta es creatividad, compromiso, cultura de trabajo, seriedad, jugarse por valores, jugarse por principios. Esto hace a una nación. Nosotros le vamos a pedir a la Virgen de Luján que nos dé estas gracias, que nos dé estos dones. Pero también la Virgencita, ¿qué te va a contestar? Ya sé lo que la Virgen va a decir. Porque la Virgen ha dicho una sola cosa en la Biblia. Si nosotros le decimos a la Virgen, Madre de Luján, hacernos una nación, queremos ser nación, danos la paz social. Que podamos criar a nuestros hijos con seguridad, con buena educación. Que no nos falte lo necesario para vivir con dignidad. Y la Virgencita, ¿qué nos va a decir? Hagan lo que mi hijo les dice. Y los van a tener. Este es el mensaje de la Virgen de Luján en esta fiesta patria. Ojalá que nosotros los creyentes, al transformarlo en oración, podamos ser intercesores para los demás hermanos.